¡Sí! ¡Con fin! ¡Solva! Reglame un terreno dulce Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tucio Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre orillas del amor Si duele mi hambre Y yo no me No me quiera en este amor Contigo estaré Porque yo no me he venido 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 Porque yo no he venido Sólo repito Que yo no me he venido Tú eres mi hombre, mi solo mujer Donde quiera que esté su amor, contigo es para él Me da nuestra calma, ay tú lo quieras cantar Tú eres mi hombre, mi solo mujer Donde quiera que esté su amor, contigo es para él Te canto atrás, ay tú lo quieras cantar No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No se lo pide, no se lo pide, no se lo pide el corazón No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor No hay muerte en el mundo que consigue amar la historia de amor